Mi nombre es Andrea Lusich y yo soy Lead UX Researcher de LabZ Experientia. Es uno de los laboratorios que tenemos actualmente. Es el laboratorio que lleva más tiempo en Experientia y consta de cinco investigadores y yo como lead desarrollando distintos proyectos para distintos clientes en diferentes rubros. Y, bueno, yo soy Víctor González, dirijo las operaciones de Experientia que, además de los labs, son tres laboratorios que hacemos este tipo de pruebas. También hacemos trabajo para ayudar a compañías a mejorar la experiencia de usuarios de sus productos. Y el día de hoy lo que vamos a hablar es precisamente de cómo podemos hacer pruebas al estilo de lo que nosotros hacemos, darles algunas ideas, darles muchos, muchos materiales para que ustedes puedan trabajarlo por su cuenta y que puedan construir escenarios de pruebas de evaluación remota, ¿no? Entonces, el propósito es un poco platicarles de lo que hacemos día a día y tratar de resolver muchas preguntas que puedan tener, ¿no? Entonces, si podemos pasar al siguiente slide. Esta es la agenda que tenemos para el taller. Vamos a ver cinco temas. Vamos a hablar acerca sobre, pues, para muchas personas a lo mejor es importante resaltar qué es esto de la experiencia del usuario y qué es la usabilidad. Vamos a ver que no es una cuestión de buen gusto, sino que es algo que es formal y que se puede definir y que es pragmático, ¿no? De poderse evaluar, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo nosotros sugerimos que se hagan pruebas de usabilidad de una manera compacta que puede quedar muy bien dentro de métodos ágiles como Scrum y otro tipo de metodologías así con ese marco de tiempo breves. Vamos a darles varios ejemplos. Andrea nos va a estar compartiendo varios ejemplos de formatos, de reportes y de protocolos y cómo presentamos resultados en una prueba de usabilidad que les pueden resultar útiles. Muchos de ellos son públicos y ustedes van a poder acceder a ellos a través del sitio de experiencia. Y, bueno, vamos a hablar acerca sobre aspectos específicos de cómo hacer la gestión de evaluación remota y algunas herramientas para hacer evaluación remota, ¿no? Esperemos tener tiempo un poquito de que ustedes evalúen algunas herramientas y que nos hagan preguntas respecto a eso, ¿no? Entonces, es la idea general. Y, bueno, vamos a movernos al primer tema. Vamos a hablar sobre conceptos generales de evaluación de UX y usabilidad. Entonces, podemos ir al siguiente slide. En general, lo que queremos es sacar algunas dudas con respecto a qué es la usabilidad y qué es el tema de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, si nos movemos al siguiente, nosotros arrancamos normalmente este tipo de explicaciones diciendo que la usabilidad y la mala experiencia de usuario es algo que todo el mundo hemos experimentado. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, nos va a traer memoria de muchas cosas que luego hemos experimentado, como los cajeros automáticos haciendo de las suyas y no sabiendo dónde picarle algo, pues, para poder sacar dinero, ¿no? O viendo 12 opciones en pantalla diciendo, pues, yo lo que quiero es sacarme lana, ¿no? Entonces, todo el mundo tenemos este tipo de experiencias. También todos, si vamos a la siguiente, todo el mundo, bueno, no todos, pero sí algunos hemos sufrido pantallas azules, ¿no? O si no, este, círculos, este, de colores, ¿no? Dando vueltas de manera indefinida diciendo, ¿qué diablo está pasando con mi computadora, no? Y, por último, pues, todo el mundo hemos tenido la siguiente pantalla, imagen. Lo que nos muestra es estas inconsistencias que tenemos. A veces, por ejemplo, entre lo que es, si podemos ir a una antes, Mara, lo que es el diseño centrado, a lo mejor, en el producto, esta de en medio, esa mera, donde a lo mejor los diseñadores se concentraron maravillosamente en los Gats California, en hacer una interfaz divina para Netflix, pero se olvidaron dónde iba a estar embebido ese sistema, ¿no? Y nunca se pusieron a platicar con la gente de Panasonic para poder entender, pues, realmente dónde se iba a implementar el sistema. Y muchos de nosotros hemos sufrido al tener que buscar una película utilizando el control remoto de nuestra Smart TV, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente, lo que podemos, al siguiente lámina, podemos ver que en realidad hay infinidad de problemas que hemos experimentado todos y que al final, en el día de lo que nos hablan, es de que todo el mundo tenemos una intuición cuando hay problemas de usabilidad. Y no solamente es una cuestión de feeling como diseñador o como desarrollador, todo el mundo lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes cuando queremos abordar este problema de mejorar la experiencia de usuario? Bueno, entender lo siguiente. La lámina siguiente, señora Mara, por favor, nos habla acerca precisamente de que lo que hace el esfuerzo particular de un investigador de experiencia de usuario, un evaluador de experiencia de usuario, es que esta persona está abocada a caracterizar, a medir y a resolver esos problemas. Ese es el gran, digamos, diferenciador y ese es el esfuerzo específico que vamos a hacer. Entonces, si empezamos a entender que hay ese énfasis, entonces podemos entender que, pues, quizás hay formas estándares de caracterizar, de medir y resolver esos problemas. Entonces, si vamos al siguiente slide, lo que podemos ver es la definición de ISO en cuanto a lo que es la usabilidad, que en resumen es básicamente entender que estamos hablando de que la usabilidad es poder asegurar que un sistema lo podemos operar de manera efectiva, lo podemos operar de manera eficiente y con cierto nivel de satisfacción. Entonces, hay una definición formal que es el estándar ISO 9241-11 que nos habla acerca de eso. Y también podemos entender, si vamos a la siguiente, que es una cuestión de expectativas. O sea, para que algo sea usable, decimos que las cosas se hacen de acuerdo a las expectativas de los usuarios sin impedimentos, sin dudas, sin preguntas. Entonces, cuando hablamos de que algo sea natural, que sea amigable, que sea intuitivo, pues, mucho tiene que ver con que cumpla las expectativas. Pero más importante, que podemos medir la usabilidad en términos de eficiencia, efectividad, satisfacción, aprendizaje y también accesibilidad. Si vamos a la siguiente lámina, podemos entender también que hay una definición formal también por el estándar ISO 9241-11 respecto a la experiencia de usuario. Y lo que nos habla es que la experiencia de usuario es estas percepciones y respuestas que tiene el usuario respecto al uso o el uso anticipado de un sistema producto o servicio. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Si vamos a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es una definición de la experiencia de usuario, como lo define Nielsen Norman, que es una compañía y unos personajes muy icónicos en este tema de experiencia de usuario. Pero ellos hablan que la experiencia de usuario, entonces, es esta percepción que tenemos de las cosas, pero no nada más con respecto a la experiencia del producto digital, sino con respecto a la marca, con respecto al servicio que nos da, con respecto a todo lo que rodea a una compañía, ¿no? Y, entonces, si vamos al siguiente slide, lo que podemos enfatizar es que se trata básicamente de las vivencias que el usuario tiene con tu producto o tu servicio. Y eso nos lleva a que mucho de lo que vamos a tratar de medir cuando medimos experiencia de usuario son vivencias que están marcadas por emociones. Es cuando la gente te grilla con tu producto porque es malísimo y no puede registrarse y a veces termina ofendiendo a tu progenitora, pues muchas veces trata de eso, ¿no? De que está frustrado y de que está emocionado negativamente contra ti y eso tenemos que considerarlo como una emoción que hasta cierto punto nos va a ayudar a entender la gravedad de algo en términos de experiencia, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente slide, lo que tenemos es precisamente que la experiencia de usuario, entonces, está conformada por, primero, que lo que diseñas te funcione, o sea, que haga lo que tiene que hacer, luego que la gente lo pueda utilizar, luego que en otro nivel que la gente le guste hacerlo y, finalmente, que la gente lo pueda, toda la gente que está esperando que lo haga, lo pueda hacer, ¿no? Y eso nos lleva entonces a que si hay esas dimensiones de la experiencia de usuario, pues debería de haber métodos para poder medir la experiencia de usuario. Y en el siguiente slide tenemos un plano donde podemos entender las dimensiones de los diferentes métodos que existen y nos vamos a centrar en algo que se llama usability testing o pruebas de usabilidad que nos ayuda a entender tanto lo que hace la gente, la conducta de la gente, como nos ayuda a entender esto de manera, digamos, cualitativa. O sea, ver cosas que son más como patrones de comportamiento que, en términos, digamos, concretos, lo que hacen es ayudarnos a mejorar un producto, ¿no? Entonces, un bunche de definiciones. Y el siguiente slide, entonces, lo que queremos es que, si tienen alguna duda, pregunta respecto a estos conceptos generales, ahora es cuando, este, no se queden callados, si no quedó clara las definiciones, por favor, ayúdenos con sus preguntas en los chats, en Slack, en lo que existe. Y si no hay preguntas, seguimos. Pero esperamos unos segundos para que, si hay alguna pregunta respecto a definiciones, la abordemos. Creo que no, ¿verdad? Perfecto. Todo muy claro. Bueno. Entonces, vamos a movernos al siguiente tema, que sería, si podemos dar a la siguiente lámina, vamos a ver un esquema y proceso general de evaluación remota, ¿sí? Entonces, Mara, si nos puedes ayudar con la siguiente lámina. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿de qué, de dónde vamos a partir? Bueno, primero, de que hay formas estándares de poder medir la usabilidad y la experiencia de usuario. Y una de las formas más recomendadas que yo he utilizado por muchos años, que en experiencia hemos utilizado desde que arrancamos en febrero, enero de 2019, pues, es precisamente el método del señor Steve Kroc, que lo ilustra muy bien en un libro que se llama Rocker, Soliary, Made Easy. Y el título no nos dice nada, la verdad. El subtítulo que nos dice todo. Y el subtítulo es, es una guía para, hágalo usted mismo, para encontrar y resolver problemas de usabilidad, ¿no? Entonces, si les interesa este recurso, es un libro altamente recomendado. Ahí está también la liga para entrar al libro y a, bueno, lo que son los materiales que tiene Steve Kroc, ¿no? Bueno, expliquemos un poco de qué se trata de estas pruebas de usabilidad con usuarios, que es un método que mencionamos que se puede utilizar para ver estas experiencias interactivas. Entonces, si vamos al siguiente slide, lo que podemos entender es que mucho de lo que es hacer pruebas con usuarios no es otra cosa sino hacer sentido de la interactividad. El aspecto central es entender cómo la gente se comunica con un sistema interactivo, donde la comunicación falla, donde hay como huecos, donde la gente dice, ¿y aquí cómo le hago? ¿Y aquí a dónde le doy click? ¿Y aquí qué me va a dar? No estoy seguro. O incluso hasta se atemoriza de que si le da click a algo, pues igual hasta le puede tener una consecuencia mala para lo que está tratando de lograr. Pues todo eso es precisamente lo que estamos tratando de entender. Es entender cómo es que el usuario lo ve. Y, entonces, en gran medida, es un ejercicio de hacer sentido de las cosas, es un sense making, es tratar de entender cómo es que la gente hace sentido de algo. Y eso es lo que estamos tratando de lograr. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, podemos ver los pasos generales de una evaluación de UX usabilidad de acuerdo al señor Steve Kroc. Esos son los 7 pasos generales. Lo que hacemos en una prueba de usabilidad es, en resumen, primero explicar a la persona por qué está ahí. O sea, decirle, bueno, estamos tratando de entender cómo mejorar la aplicación de este banco, de esta empresa, de este e-commerce. Y tratar de enfatizar que la persona no está siendo evaluada, sino tratar de enfatizar que ellos nos están ayudando a poder evaluar el sistema y que, en cierta medida, ellos son co-evaluadores con nosotros de un sistema. Para poder entender cómo es que la gente piensa y hace sentido de una aplicación, de una página web, es muy importante que le pidamos a las personas que hablen en voz alta, que piensen en voz alta, que le digamos a las personas que nos vayan diciendo qué expectativas, qué cosas están pensando hacer. Le voy a dar clic aquí, luego acá, y luego que ellos nos vayan diciendo qué es lo que esperan ver. Y, pues, tenemos que también, por formalidad, solicitar consentimiento para hacer la prueba. Eso tiene algunos detalles adicionales que después vamos a mencionar. Después le pedimos a la persona que haya una, haya una, haga una exploración general. Y luego le pedimos a la persona que haga tareas específicas. Estas tareas son breves. Son cuestión de tareas que quizás van a durar 5 minutos, ¿no? Y probablemente van a ser 3, 4, 5 tareas que le vamos a pedir que haga. Más adelante vamos a hablar acerca de cómo seleccionar tareas. Y al finalizar, lo que hacemos es tratar de ver y de concluir con la persona si hay cosas adicionales que podemos aprender. Entonces, esa es la secuencia que describe Steve Kroc. Y en la siguiente lámina, bueno, lo que tienen ustedes ahí, ustedes van a tener copias de esta presentación. Si podemos ir a la siguiente lámina, Mara, van a tener ustedes ahí la liga. Hay un demo de Steve Kroc que ustedes pueden ver su video de cómo, cómo se facilita una prueba de usabilidad. No lo vamos a hacer aquí porque no tenemos tiempo suficiente, pero está ese recurso. Y si después de ver el video de Steve Kroc todavía tienen dudas, nos pueden escribir y con mucho gusto les podemos compartir un video de cómo lo hacemos nosotros, ¿sí? Pero entonces, en resumen, lo que pide Steve Kroc es hacer algo que es muy compacto. Y lo que le voy a pedir a Andrea es que nos platique de cómo ese método general de Steve Kroc nosotros lo hemos adaptado en Experientia. Y, bueno, adelante. Creo que es un par de slides más adelante donde dice esquema de evaluación. Mara, uno más. Me parece que dos. Exacto. Adelante. Claro que sí. En Experientia, lo que hacemos usualmente cuando vamos a realizar pruebas de usabilidad para nuestros clientes, seguimos una serie de pasos para poder llevar a cabo estas pruebas de usabilidad en donde como un primer paso necesitamos definir el enfoque, el estudio y las tareas que se van a evaluar dentro de la plataforma. Está proporcionada por el cliente. Normalmente este enfoque del estudio puede ser que el cliente ya lo tenga claro o nosotros podemos ayudar al cliente a definir estas tareas a evaluar dentro de la plataforma que normalmente son las tareas típicas que un usuario normalmente realizaría dentro de esta. De ahí lo que hacemos es crear un protocolo. Este protocolo es una especie de guía para la persona que va a facilitar las pruebas de usabilidad. Este protocolo, en un momento más les vamos a mostrar un ejemplo, pero este protocolo contiene todas estas tareas y escenarios que se van a plantear dentro de la prueba de usabilidad al usuario. Este protocolo lo que hacemos es enviarlo al cliente para validarlo y que ellos estén de acuerdo con lo que se va a evaluar durante las pruebas de usabilidad. De ahí, por parte del cliente, recibimos el perfil de los usuarios a reclutar, características en cuanto a género, edad, qué tipo de plataformas probablemente esta persona ha usado, si quieren que sea un usuario frecuente, un usuario potencial o cuestiones similares. De ahí reclutamos de 3 a 5 personas en alrededor de 1 o 2 días y de ahí ejecutamos la prueba de usabilidad. Usualmente, las pruebas de usabilidad que hacemos duran entre 45 y 50 minutos aproximadamente por cada uno de los participantes. Después de estas pruebas de usabilidad, usualmente tenemos una sesión de debrief, que este debrief es básicamente una breve presentación de los hallazgos principales que tuvimos ese día durante la prueba de usabilidad. Esto es para ayudar al cliente a que entre en contexto sobre lo que sucedió durante las pruebas. También creamos el reporte completo, hacemos la elaboración del reporte y lo enviamos al cliente. Esto es normalmente entre 1, 2 o 3 días después de haber tenido las pruebas de usabilidad. Generamos este reporte completo con todos los hallazgos y lo enviamos al cliente. Y de ahí lo que hacemos también es tener una presentación y discusión con el cliente sobre este reporte que nosotros elaboramos y así poder tener una discusión con ellos en cuanto a todos los hallazgos que se detectaron durante las pruebas de usabilidad. Mara, ¿nos puedes ir con el siguiente slide, Mara? De hecho, exacto. De hecho, sí, ya lo cubrimos, pero si quieres. Ya, justo. Vale. OK. Este es un time frame de ejemplo de más o menos los tiempos que manejamos en Experientia en cuanto a las pruebas de usabilidad. Sobre lo que les mencionaba hace un momento, aquí ya descrito en una línea de tiempo, nosotros trabajamos en marcos de una semana desde la definición del enfoque del proyecto de las pruebas hasta la ejecución y presentación del reporte al cliente. Aquí, por ejemplo, en un esquema normal lo que realizamos es que el día viernes, previo a la semana en la que vamos a realizar las pruebas de usabilidad, necesitamos aclarar con el cliente el enfoque que va a tener la prueba de la usabilidad. De ahí realizamos el protocolo, recibimos el perfil del usuario y, bueno, iniciamos todo este proceso de screening y reclutamiento de los participantes que nos van a acompañar durante las pruebas de usabilidad. De ahí el lunes de la semana siguiente continuamos el reclutamiento del screening y se tiene esta revisión y confirmación del protocolo con el cliente. Entre martes y miércoles, dependiendo de cuántos usuarios se tengan durante las pruebas de usabilidad, entre martes y miércoles se llevan a cabo estas pruebas con los primeros participantes y, en caso de ser necesario, el miércoles tenemos esta como segunda fase con el resto de los participantes. Como les comentaba, después de estas pruebas de usabilidad, esto es más o menos una o dos horas después de que acaban todas las pruebas, tenemos esta sesión de debrief en donde presentamos un documento breve para discutir los resultados que se tuvieron durante ese día y, pues, discutir estos resultados iniciales. De ahí el jueves nosotros hacemos la elaboración del reporte. Este ya es el reporte completo en donde igual les vamos a mostrar un ejemplo, pero incluye todos los hallazgos y un fundamento de todos los hallazgos que nosotros estamos presentando en este reporte. Y al día siguiente, que ya sería el viernes, se tiene la presentación de este reporte y el análisis de los resultados con el cliente. Algo importante a señalar aquí, o sea, es que es un time frame que nosotros ponemos, o sea, por un lado porque nosotros trabajamos así, pero más importante porque creemos que cualquier persona puede trabajar así. Uno de los grandes retos que se tienen en la presión de las pruebas de usabilidad es que mucha gente dice, no, es que duran un montón, te vas a tardar tres semanas o un mes. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de compactar las actividades en un marco de una semana. Como decía Andrea, probablemente son tres o cinco personas las que evaluamos solamente. Son pruebas que llamamos, o sea, se llaman de hecho formalmente pruebas de usabilidad formativas porque nos van ayudando a encontrar y resolver problemas, pero se pueden adaptar perfectamente a un ciclo corto. Ahora, más importante, Andrea mencionaba que entre miércoles, bueno, el miércoles en realidad se hace una sesión donde se hacen las pruebas propiamente y además se hace una sesión con los clientes de Debrief. Entonces, significa que de hecho, desde el punto de vista de tus usuarios internos, de tus clientes internos o del cliente que le quieras hacer una prueba de usabilidad, en un solo día realmente es donde ellos ven su contribución, o sea, bueno, su compromiso y además donde ellos de ahí pueden extraer algunas conclusiones para mejorar el producto. Hay algunas preguntas aquí en el chat. Si quieres, las checo, nada más las checo mientras. Y si quieres, pasamos a la siguiente lámina, Mara, mientras checo las preguntas y comentas esto, Andrea. Yo mientras veo las preguntas y las respondo ahorita al final, después de que expongas este contenido de esta lámina. Claro. Gracias, Mara. Aquí algunos, mencionamos algunos de los aspectos diferenciadores de este esquema que les acabamos de plantear, en donde a grandes rasgos lo que queremos como mostrar es que es posible lograr estos estudios se obtengan y presenten en un marco de una semana, como les comentábamos. Creo que ya no está proyectando, perdón, ya no está proyectando Mara su pantalla, creo. Sí. Me parece que perdió la conexión, tal vez. Vamos a compartir pantalla. Listo. Ahí está. OK. Como les mencionábamos, algunos de estos aspectos diferenciadores es este esquema que manejamos dentro de una semana, en donde, como les mencionaba, tenemos de 3 a 5 usuarios en estas pruebas de usabilidad, los cuales son los suficientes para podernos mostrar ya una serie de patrones que nosotros vamos detectando dentro de estas aplicaciones que estamos evaluando. Y así podemos detectar, pues, los obstáculos que, en general, algunos usuarios podrían tener dentro de la plataforma. También, bueno, se pueden realizar pruebas presenciales o desde cualquier parte remoto. A raíz de la pandemia hemos estado 100% teniendo todos nuestros estudios y pruebas de usabilidad de manera remota. Entonces, esto se puede hacer de una manera muy fácil y funciona muy bien también. Olvíde comentarles hace un momento, pero durante las pruebas de usabilidad lo que hacemos es que las transmitimos a través de Zoom, en donde el participante entra a la videollamada y al mismo tiempo nosotros les compartimos este canal de Zoom a nuestro cliente para que ellos en tiempo real puedan estar viendo lo que está sucediendo en ese momento con el participante y, bueno, el producto digital que estamos evaluando en ese momento. Lo que hacemos también es que el cliente tiene la posibilidad de escribirnos a través del chat de Zoom si es que quieren indagar en algo que esté diciendo el usuario en ese momento o si quisieran preguntarle algo adicional, nosotros se lo hacemos a ver al facilitador que esté en ese momento y así de esta manera el facilitador le puede preguntar al usuario en ese momento y el cliente puede resolver algunas dudas o cuestiones en las que quiere indagar más durante las sesiones. También, bueno, es fácil adaptarnos a metodologías ágiles como Scrum por este tiempo que manejamos de una semana para tener resultados. Se pueden presentar resultados preliminares que permiten orientar el reporte. Esto es lo que les comentábamos sobre el debrief, que para entrar un poco en contexto con lo que sucedió y tener una breve discusión con el cliente y así saber qué es lo que a ellos les interesa o tal vez qué enfoque quisieran que el reporte que les vamos a entregar pues tenga cuando lo estemos elaborando. Y eso, básicamente. Perfecto, muy bien. Vamos a, si podemos ir a la siguiente slide, Mara, y aprovechamos para ver si hay más preguntas respecto a este esquema general y mientras, si llegan preguntas adicionales, respondo algunas de las que ya nos están planteando, ¿no? Nos preguntan si creemos factible evaluar la experiencia del usuario con mediciones fisiológicas, electroencefalografía, electrocardiografía, cardiogramas, etcétera. Sí, definitivamente es posible. Nosotros en Experientia tenemos equipo para hacer eso. La recomendación general es que si tienes el equipo, ya sea, por ejemplo, de electroencefalografía, de alguna manera seas muy cuidadoso con respecto a tanto el setup del equipo, que no es sencillo hacer el setup para que realmente esté bien puesto los sensores o, digamos, algún esquema con alguna banda para poder detectar ritmo cardíaco, temperatura y otras cosas. Entonces, la cuestión del setup es importante, o sea, saber cómo hacerlo. Y, por otro lado, obviamente, la interpretación, ¿no? O sea, qué tanto estas medidas fisiológicas las vas a conectar con algún modelo. Yo creo que lo más sano es, pues, moverte con modelos de caja negra en la cual algunas compañías ya venden el software para poder conectarlo con emociones o algunas cuestiones. Y si no, si lo quieres hacer de alguna manera con los datos crudos, pues, simplemente estudiar bastante de qué se trata, ¿no? Hay otra pregunta con respecto, dice, antes se manejaba el concepto de amigable. Creo que es parte de la usabilidad. La verdad, a mí en lo personal no me gusta utilizar el término amigable. Tengo una relación de amor y odio con ese término. Yo creo que en realidad técnicamente no es correcto hablar de amigabilidad, pero algunos clientes creo que es la mejor forma de presentarles. Entonces, si tus stakeholders y tus clientes hablan de hacerlo amigable, ok, pero tú tradúcelo en medidas que sean, digamos, más prácticas y mucho más concretas, ¿no? Dice, si es remoto, es necesario poder observar el comportamiento del cuerpo del usuario. No siempre. Normalmente nosotros nos remitimos en remoto a escuchar la voz del usuario porque queremos ver cómo piensa en voz alta y, obviamente, cómo está interactuando en pantalla. No nos alcanza a veces la vida para analizar expresiones faciales y otras cosas que se podrían, pero en este tipo de esquemas no necesariamente, ¿no? Entonces, creo que son las que están, pero hay otras. Si quieres, te las planteo. Andrea, ¿y tú las contestas? Dice, ¿cómo realizan el reclutamiento de los usuarios? ¿Hacen uso de user personas, protopersonas o algo similar? Entonces, creo que son dos preguntas. Primera es, ¿cómo se realiza el reclutamiento de usuarios? Y la otra es si hacemos uso de user personas, protopersonas. Ok. El reclutamiento de los usuarios, lo que hacemos normalmente, bueno, actualmente ya en los laboratorios tenemos una gran base de datos de personas potenciales para reclutar para nuestros estudios y también lo que hacemos normalmente o lo que nos ha llegado a pasar dependiendo de los distintos tipos de clientes, contamos también con clientes que, pues, quieren utilizar, digamos, sus propios usuarios y ellos nos proporcionan bases de datos para personas, digo, con personas que ellos prefieren que nosotros contactemos ya directamente dentro de esta base que ellos, pues, ya tienen y nosotros solo como que contactamos a algunos y los citamos para algunas pruebas de usabilidad. También lo que hacemos nosotros es, realizamos algunas publicaciones en donde hacemos todo un proceso de screening para encontrar a los candidatos ideales para las pruebas de usabilidad. Es decir, si buscamos algún perfil específico, juntamos datos de algunas personas y después teniendo ya como un filtro de toda esta base de datos de personas, nosotros hacemos este screening para asegurarnos que sea realmente, pues, el tipo de perfil que estamos buscando en el momento para el tipo de estudio que vamos a llevar a cabo. Estas conversaciones, dentro de estas conversaciones, pues, lo que hacemos es asegurarnos que realmente cumplan con las características para no llevarnos sorpresas durante las pruebas de usabilidad y así poder asegurarnos que es lo que esperamos y lo que requerimos para las pruebas. Y la otra pregunta. La otra pregunta es que hacen uso de user persona, protopersonas o algo similar. O sea, si las creamos, ¿a eso se refiere? Yo creo que está relacionada con el reclutamiento, que si hacemos uso de user personas, protopersonas o algo similar, supongo que para enfoque reclutamiento. Ok. Pues, si el cliente en este caso tiene claro o nos proporciona como esta información sobre ya estas protopersonas que ellas tienen identificadas, nosotros realizamos igual todo este screening asegurándonos que se cumplan estas características para que cumplan con este tipo de perfiles que ellos ya tienen como establecidos o, en este caso, estas protopersonas o personas. Hay una segunda pregunta. Bueno, una pregunta adicional. ¿Las pruebas de usabilidad las realizan sobre maquetas, prototipos o sobre el software ya construido? Hemos hecho ya las tres situaciones. Realmente hemos utilizado prototipos de baja fidelidad. Hemos utilizado ya prototipos un poco más funcionales, digamos, con todos los elementos que se quieren evaluar, casi, casi que funcionando a la perfección. Y también plataformas o aplicaciones que se están usando ya en el momento y que están en público. Hemos tenido todo tipo de situaciones en cuanto a esto. Hay una pregunta aquí también. Dicen, para pruebas de usabilidad remotas de aplicaciones móviles, ¿qué herramientas recomiendan? Y se menciona en Zoom. ¿Qué tan buenas para cuestiones de observar y grabar reacciones de los usuarios? Pues nosotros normalmente sí utilizamos Zoom. Grabamos todas las sesiones para poder tener acceso a ellas si es necesario, como parte de nuestro, del análisis posterior, de ya haber tenido las pruebas de usabilidad. Y, bueno, para cuestión de reacciones de los usuarios, lo que tenemos ahí normalmente es que dentro de estas sesiones de Zoom, nosotros les pedimos a los usuarios que, por favor, enciendan sus cámaras mientras nosotros les estamos haciendo algunas preguntas. Y, bueno, ahí podemos darnos cuenta un poco de las reacciones que están teniendo en ese momento los usuarios mientras nosotros realizamos las pruebas. Perfecto. Hay una última y ya nos vamos a los protocolos. Así que esto lo respondo yo para que puedas preparar lo de los protocolos. Dice, ¿premian de alguna u otra manera estas personas que usan para hacer las pruebas de usabilidad? Sí, o sea, de hecho, nosotros, bueno, les pedimos que participen. Obviamente es voluntaria su participación. Y sí les damos lo que se llama técnicamente un incentivo, ¿sí? Y el incentivo, pues, normalmente varía dependiendo del tipo de perfil, el tipo de, digamos, de qué tanto grado de especialización sea. O incluso la recomendación aquí es que incentives de acuerdo a qué tanto vas a pedir a la persona hacer algo no solamente en una sola vez, sino que a lo mejor vas a pedir a hacer, digamos, por lo menos a lo mejor un par de actividades. Piensen, por ejemplo, en súper, ¿no? En compra de súper. Bueno, podría ser que quieres evaluar la experiencia con el producto de e-commerce, pero además también tienes que evaluar o quieres entender la experiencia de la entrega del producto, ¿no? Entonces, eso es más complejo, o sea, porque tienes que pagar un poco más a la persona porque van a tener que pasar por lo menos unas horas y a veces, dependiendo de la compra, podrían ser días en los cuales la persona se va a comprometer a ayudarte, a darte retroalimentación, ¿no? Entonces, pues, sí, es importante considerar eso, ¿no? Pero sí, sí los compensamos. O a veces es en efectivo, con transferencia bancaria, o a veces son con tarjetas de regalo. Entonces, si podemos ir a la siguiente lámina, Mara, por favor. Entonces, lo que vamos a hablar enseguida son acerca de los protocolos, los formatos de presentación de reportes. Y nada más si podemos, a la anterior, Mara, por favor, nada más para aclarar una cosa. O sea, lo que les vamos a presentar son ejemplos de tres cosas. O sea, uno es cómo es que armas un documento para especificar qué es lo que vas a hacer en la prueba. Y eso es muy importante porque no es así como que te lo prendas de memoria o que por ser muy bueno, pues, ya empiezas a ver. O sea, tienes que tener una guía para hacer lo que se llama un protocolo. Les vamos a mostrar también cómo reportar los resultados y también cómo presentar resultados preliminares, lo que sería un reporte de debrief, ¿no? Entonces, si podemos dar la siguiente lámina. Mara, por favor. Muchas gracias. Entonces, de lo que hablamos cuando hablamos de una estructura de un reporte, es que en general un reporte de una prueba de usabilidad, pues, debe de tener ciertos elementos. Lo más importante para algunas personas es un resumen ejecutivo. O sea, rápido que me digas, estos son los tres resultados más importantes, esos son los tres problemas más importantes, esas son las tres recomendaciones más importantes, ¿no? Una página de resumen ejecutivo, máximo dos páginas es necesario. Te recomendamos que, a veces, el esfuerzo lo concentres en el resumen ejecutivo, porque es lo que la gente normalmente a veces tiene paciencia para leer. Sin embargo, si tu audiencia es un público más especializado, diseñadores, otros y otros searchers, sí te conviene empezar a trabajar con elementos más finos, como podría ser describir el hallazgo de manera puntual, identificar si es un problema o es un acierto también. O sea, no todos son problemas de usabilidad. A veces hay aciertos y a veces es importante decirle a la gente, no le muevas aquí porque esto es bueno lo que estás haciendo, ¿no? Hay que dar siempre evidencia y la evidencia a veces se puede hacer con pantallas, pero muchas veces la evidencia la ponemos en videos, pequeños videoclips que muestran lo que la gente hizo. Y muy importante, nosotros damos mucho peso al fundamento, porque una cosa es decir pasó esto y otra cosa muy diferente es por qué pasó. Y el por qué pasó no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de psicología, de sociología, de percepción visual. Y el fundamento, ahorita lo voy a mostrar a Andrea, pues es explicar de qué estudio o de qué principio heurístico se está generando esa justificación, ¿no? Y, bueno, muchas veces son sugerencias. Pero, bueno, lo que ahorita, si podemos darle al siguiente, Mara, lo que vamos a hacer es presentarles algunos reportes de lo que tenemos y creo que tú vas a compartir pantalla, ¿verdad, Andrea? Sí, a ver, un momento y la comparto. Ahí puede verse. Ahí ya lo pueden ver. Aquí. Ah, ok, gracias. Ok. Aquí, primero les voy a mostrar un ejemplo de protocolo. Ahí ya se puede ver. Este es un ejemplo de protocolo sobre una prueba, un caso de estudio que hicimos dentro de los laboratorios sobre la plataforma de RAPI. Como les comentábamos, este protocolo es una especie de guía para el facilitador. Dentro de este protocolo se incluyen las instrucciones para el facilitador o moderador. Algunas cosas que les pedimos, que les decimos textualmente a los usuarios durante la prueba, como, por ejemplo, agradecerles por el tiempo que nos están prestando para realizar la prueba, explicarles qué plataforma es la que vamos a evaluar y el propósito del estudio que se está realizando. De ahí lo que hacemos normalmente es tener una pequeña plática sobre hábitos. En este caso de compra, porque fue la plataforma de RAPI, pero en general es una plática de hábitos sobre cualquier, sobre las características que estos usuarios tienen con ese tipo de plataformas que se estén evaluando en ese momento. Por ejemplo, esta, como fue la aplicación de RAPI, les preguntamos en general, cuáles han sido sus experiencias de compras online en general, qué tipo de experiencias buenas o malas han tenido con este tipo de aplicaciones, qué clase de productos han comprado, etcétera. Esto como para entrar un poco en contexto sobre las experiencias previas que este usuario ya ha tenido con esa plataforma en específico o plataformas similares. De ahí se le explica que se le van a plantear algunos escenarios y se van a realizar algunas tareas dentro de la plataforma. Aquí es importante señalarles a los usuarios que más bien pedirles el Think Aloud, que es que todo lo que vayan haciendo durante la prueba de usabilidad y todo lo que vayan viendo mientras interactúan con la plataforma, nos lo vayan diciendo en voz alta, como si nosotros no pudiéramos verlo si nos estuvieran platicando todo lo que están haciendo, viendo, sintiendo dentro de la plataforma para que nosotros podamos entender qué es lo que están pensando. De ahí les describimos cada una de las tareas en donde les describimos exactamente o les pedimos que hagan una tarea en específico durante la plataforma. Como, por ejemplo, aquí les pedimos hallar y explorar la sección de restaurantes dentro de la plataforma de Rappi. Después, y así vemos toda la interacción del usuario con esta tarea en específico. De ahí le pedimos otra tarea, en este caso era añadir algo al carrito para el desayuno y, bueno, llegar hasta la compra de productos en línea o el checkout o cualquier tarea que sea necesaria dependiendo del tipo de plataforma. Esto es básicamente lo que contiene el protocolo. Dentro de cada una de estas tareas también señalamos algunas preguntas que consideramos importantes o que son importantes para el objetivo del estudio y que se tienen que preguntar al usuario pues para obtener toda esta información que deseamos. También dentro de este protocolo describimos algunos materiales necesarios durante la prueba y los roles que nosotros como investigadores tomamos en esta prueba en específico. Por ejemplo, quién fue el facilitador, quién estuvo en soporte técnico, quién estuvo haciendo anotaciones durante la sesión y quién lo estuvo supervisando y el tiempo también que llevará esta prueba de usabilidad. Es bien importante entender que el uso de un protocolo como este te ayuda como moderador en una prueba de usabilidad a que no se te olviden las cosas porque pareciera como que es algo muy sencillo, pero, o sea, a veces simplemente el hecho de tener un papel ahí, un documento electrónico te ayuda a que puedas decir, ok, va a lo siguiente, ¿no? Y hay mucho estrés relacionado con esto, no es fácil. O sea, de repente son cosas como, ching, ¿no? Llegó el participante y este o no está pudiendo conectarse o este nosotros ahorita, por ejemplo, estamos haciendo traducción simultánea del español a inglés y entonces a veces llega el participante, pero no llega el traductor. A veces el sistema falla, o sea, entonces hay muchas cosas. Entonces, tener un protocolo te ayuda a facilitar a poder hacer la moderación. Segundo lugar, tener un protocolo te ayuda mucho a poder vender mejor tu evaluación porque eso es lo que le dices a tu cliente interno, eso es lo que le puedes decir a un product owner, mira, esto es lo que voy a hacer. El testing que vamos a hacer es en esos términos y entonces es una forma, pues, de negociar incluso las prioridades, ¿no? Entonces, siempre conviene armar y nada más lo menciono, si alguno de ustedes está interesado en recibir copias de estos documentos que estamos mostrando, con mucho gusto, mándanos, ahorita damos al final el correo, pero lo van a poder tener para que ustedes se puedan basar y no tengan que estar haciéndolo desde abajo. OK. Aquí ahora les voy a mostrar un ejemplo de la sesión de debrief que les comentamos hace un momento también. Como les comentaba, esta sesión de debrief es solo un documento breve con los hallazgos puntuales y generales que se tuvieron durante la sesión. Este es el documento que les presentamos más o menos dos horas después de terminar estas pruebas de usabilidad y se lo mostramos al cliente. Y esto es también lo que nos ayuda un poco para tener la discusión con el cliente y orientar hacia dónde va a ir el reporte, ¿no? Si hay que darle más peso a unas cosas que otras o cómo estructurar este reporte para el cliente. A grandes rasgos, dentro de este documento de debrief, lo que hacemos es describir los patrones comunes que se tuvieron durante esa prueba de usabilidad. Es decir, si fueron 4 usuarios o 3 usuarios. Lo mencionamos a modo de patrones donde 4 de 4 usuarios les sucedió tal cosa durante la tarea, por ejemplo, de agregar al carrito o en el checkout o cualquiera de los elementos que se evaluaron durante la prueba de usabilidad. Y así vamos describiendo estos patrones importantes que detectamos ese día durante las pruebas. De ahí, normalmente, después de cada una de las tareas a realizar, las que les mostraba hace un momento en el protocolo, nosotros hacemos preguntas a los participantes en una escala del 1 al 5 para que nos califiquen haciendo unas preguntas para que ellos nos puedan expresar qué tan fácil o difícil fue para ellos concretar con esa tarea en específico. Entonces, en este documento también les mostramos esta tablita para dar una idea de qué tan fácil o difícil fue concretar con esas tareas y terminarlas o si sintieron que no pudieron terminarlas. De ahí, describimos a cada uno de los usuarios que participaron ese día en donde hay una breve descripción del perfil de cada uno de estos usuarios y también se describen los problemas que presentaron cada uno de estos usuarios, en donde se le da un nombre al hallazgo en particular que detectamos de cada uno de estos usuarios, dando una breve descripción de qué fue lo que pasó. Por ejemplo, al momento de querer agregar algo al carrito, no pudo agregar la cantidad adecuada de productos que él deseaba o no pudo encontrar cómo eliminar un producto, etcétera. Vamos describiendo cada uno de estos hallazgos importantes en donde se tuvieron obstáculos o comentarios importantes de cada uno de los usuarios. Y esto es básicamente lo que describimos en el documento del debrief. Exacto. Y algo importante a mencionar es cómo está conformado este proceso en términos de la colaboración que hay entre los investigadores para lograr esto. O sea, mencionamos, hemos mencionado el término facilitador o moderador, que es la persona que está con el participante, escuchándolo, viendo lo que está haciendo, guiándolo. Pero también, como decíamos, estos equipos son de 5 personas más elite o 4 personas más elite. Y significa que, pues, puede haber una persona moderando, pero las otras personas, los investigadores, están documentando mientras está ocurriendo la prueba. Supongamos que es una prueba que implica a 3 personas. Bueno, mientras se está moderando, ellos están generando un documento. O sea, utilizamos otras herramientas como Google Docs para poder hacer esto o algunas otras herramientas que más adelante podemos mencionar para que se vaya conformando esta serie de patrones. Porque al final del día y literalmente al final de la jornada, 4 a la tarde, 5 a la tarde de ese día, se presenta este reporte de debrief. Si tú eres equipo de una sola persona o solamente son 2 personas que podrían hacer esto, 3 personas, es posible hacerlo. Probablemente te va a llevar un día adicional el hacer la consolidación de un reporte como este. Pero, sinceramente, nosotros pensamos que de este reporte es donde la mayoría de las conclusiones más importantes emergen. Porque aquí está lo que realmente pasó. Lo que no está es por qué pasó. O sea, no está la justificación. Pero sí está qué pasó. Y en ese sentido, a veces, el que un cliente vea un product owner, un stakeholder, diga, híjole, 4 de 5 personas se equivocaron. Pues, está grave, ¿no? O sea, como que hay que remediarlo. Entonces, ya ni siquiera se esperan la justificación porque ya la ven claro. Saben que tienen que modificar algún copy, saben que tienen que modificar algún punto en la interacción. Y por eso es importante el reporte. Entonces, para muchos casos, nuestra recomendación es que se concentraran más en un reporte de este estilo, más que en un reporte más elaborado, como el que va a presentar Andrea enseguida. Pero este puede ser un buen punto de arranque, ¿no? Ok. Ahora les voy a mostrar el ejemplo ya del reporte completo. Estos reportes, déjenme bajar un poco. Lo que hacemos en estos reportes es tener un resumen, al comienzo un resumen ejecutivo en donde se presenta el enfoque, el estudio, el objetivo del estudio, de qué, en qué constó esta evaluación en específico, cuál fue la plataforma que se evaluó, cuántos evaluadores participamos para realizar este estudio en específico y estas pruebas, y toda la información como necesaria y general de, en cuanto a qué es lo que, de qué se trató este estudio. De ahí lo que hacemos es agregar una sección de metas en donde se escribe cuáles fueron las tareas que se evaluaron durante esta prueba de usabilidad. Todas las tareas principales en las que nos enfocamos durante esa prueba y también una descripción de los principales hallazgos o los más importantes al comienzo como para tenerlo de manera resumida, digamos, y puntual al inicio de este reporte. De ahí lo que hacemos es incluir una sección de descripción de hallazgos en donde ya de manera detallada describimos qué fue lo que pasó con estos hallazgos importantes que detectamos con los participantes. Lo que hacemos es una descripción de este problema en particular, como, por ejemplo, aquí describe que el usuario no imaginó que el precio de envidio no estaba incluido dentro de esta plataforma. Entonces, lo que hacemos es escribir qué fue lo que pasó exactamente para este participante al intentar realizar alguna tarea en específico que nosotros le pedimos. También lo que hacemos es agregar una captura de pantalla en donde se muestra exactamente dónde está el problema o el obstáculo al que se presentó el participante, igual señalándolo o marcándolo para que sea muy claro. Y lo que hacemos también es ya una vez teniendo estas descripciones y capturas de qué sucedió y en dónde sucedió, tenemos una justificación. Y estas justificaciones son las que, como comentaba el doctor hace un momento, son las que explican por qué sucedió eso, por qué le sucedió eso al usuario. En esta justificación nosotros agregamos principios de diseño, heurísticas, leyes de gestalt, principios de psicología cognitiva o distintos fundamentos que nos ayuden a explicar por qué sucedió este problema en particular. De ahí lo que hacemos también es dar una sugerencia de cómo podría funcionar mejor o cómo sería más fácil para el usuario. Es decir, una sugerencia para solucionar este problema. Y así es como vamos describiendo cada uno de los hallazgos importantes que nosotros encontramos durante las pruebas de usabilidad, en donde, como les mencionaba, es la descripción del problema, la captura de pantalla, que sería la evidencia de dónde sucedió y el fundamento de cada uno de estos problemas que nosotros vamos detectando. Y bueno, todo el reporte incluye esto que les comento, cada uno de los hallazgos y al final del reporte, normalmente estos reportes no se van entre 25, 30, 40 páginas describiendo todos estos hallazgos que pudimos detectar. Al final del reporte agregamos una conclusión y también lo que agregamos es una sección de apéndices. Y bueno, aquí hay algunas notas finales, referencias y agregamos también algunos apéndices en donde describimos los perfiles de los participantes que estuvieron en estas pruebas de usabilidad. Y también apéndices con las heurísticas, principios o leyes que nosotros utilizamos para fundamentar los problemas de este reporte en específico de este estudio. Y eso es a grandes rasgos lo que incluimos en todos nuestros reportes para entregar a los clientes. A manera de complementar un poco. Mucha gente a veces nos pregunta, oye, Víctor, como que está muy largo ese reporte, ¿no? Entonces, o sea, parte de la cuestión es para quién es, ¿no? Siempre piensa para quién estás reporteando esto, ¿no? Porque si el equipo que te está recibiendo de esto son diseñadores, UX designers o investigadores, probablemente van a querer ver este nivel de detalle, ¿sí? Porque lo van a querer justificado. Pero si se lo vas a presentar a tu Product Owner, a lo mejor es como que too much. Y probablemente te va a odiar porque te va a decir, oye, ya me hice un reporte de 35 páginas que ahora que voy a tener que chutar. Entonces, pues mucho cuidado con tu audiencia, ¿no? Como decimos, no es necesario en ocasiones armarlo, pero sí creo que también es necesario resaltar lo siguiente. O sea, los reportes son un espacio para explorar tanto por qué pasó lo que pasó como cómo se puede resolver. Y en el sentido de por qué pasó lo que pasó, ahí viene un aspecto de generalización de los resultados. Aunque sean 5 usuarios o 3 usuarios, el hecho de que tú encuentres que la justificación de por qué hicieron lo que hicieron tiene que ver con, por ejemplo, cómo funciona el ojo humano, cómo interpreta información, la baja resolución que tiene el ojo humano. Entonces, puedes decir, bueno, pues todo el mundo va a tener la misma bronca, no importa que sean 3 o 5 usuarios. Entonces, son resultados sí cualitativos, pero como están fundamentados, eso es lo que nos lleva a la generalización, ¿no? Entonces, si también se les interesa aprender un poco más cerca de fundamentos de diseño e interacción, pues también mándenos un correo. Está de varias notas que tenemos escritas en Medium y algunos otros materiales. Y también bien importante, estos reportes que estamos mostrando aquí, o sea, son ejemplos de casos que nosotros hacemos, no de nuestros clientes, Rappi no es nuestro cliente, son casos con accesos públicos a la información. Y en el sitio de Experientia pueden encontrar muchos reportes adicionales que también pueden descargar de manera gratuita y pueden ustedes ver el procedimiento que seguimos. Ya tratamos en nuestros reportes públicos gratuitos de explicar cómo lo hicimos a detalle para que ustedes lo puedan hacer por sí solos, ¿no? Creo que hay el siguiente slide, si podemos ir, Mara, por favor. Ok. Ah, exacto. Entonces, hay una cuestión ahí de presentación de reportes que creo que ya lo mencionamos, pero esta es una nota de Medium que si la buscan, me buscan a mí como Víctor M. González en Medium, van a poder encontrar algunas de, digamos, algunas respuestas a estas líneas y estas preguntas que están planteadas aquí, en esta nota en lo que hablamos un poco es de que para poder tener éxito en la presentación de reportes, que tiene que ver más ya cuando vas a ir con tus usuarios, con tus clientes, con stakeholders, tienes que establecer con claridad qué métodos se utilizaron y qué propósito, con qué propósito se aplicaron esos métodos, a través de qué personas se logró la aplicación de los métodos. O sea, no podemos asumir que todo el mundo sabe cómo hacer una prueba de usabilidad o cómo hacer un car sorting o cómo hacer una entrevista. Entonces es bien importante que le expliques a las personas cómo fueron sus métodos. Ahora, a veces uno se esmera en tratar de explicar al cliente desde un principio con un protocolo, con un contrato, con muchas cosas, qué es lo que vas a hacer. Pero la verdad es que en muchas ocasiones el cliente no lee eso. Y entonces, cuidado, o sea, simplemente siempre asegúrate de tratar de explicar brevemente qué fue, cuáles fueron los métodos que utilizaste. También establecer qué se logró al aplicar los métodos y en cuanto a logro es qué patrones encontraste y por qué son relevantes, no? Y en una prestación siempre debe haber espacio para discutir qué es lo que se va a hacer con lo que se logró y cuándo se va a hacer y qué se requiere para hacerlo posible. Si tú ya abriste el interés de las personas mostrándoles que hay una bronca y que por eso se justifica todos tus reportes de Google Analytics que dicen que la gente se cae en tal punto y no sabías por qué y todas tus pruebas de A, B no te daban eso, sí? Y con tres usuarios ya descubriste, ah, pues es que no está bien escrito el copy. Ah, es que la gente no entiende esta jerga que estamos poniendo. Pues entonces es la oportunidad para decir, ok, qué vamos a hacer con eso, sí? Y entonces crear compromisos y decir, bueno, esto va a ir al Product Backlog, con qué prioridad va a ir o si se requiere de alguna inversión, ok, quién va a comprometer tiempo, dinero, recursos humanos para poder hacer eso, no? Entonces le recomendamos leer esa nota, pero más o menos va en esas, en esas líneas, no? Entonces si podemos saltar al siguiente slide, Mara, por favor, creo que hay algunas preguntas. Y la primera pregunta dice, cómo verifican la representatividad de sus muestras? Cómo hacemos para verificar la representatividad de nuestras muestras? André. Como tenemos ya por parte del cliente o nosotros ayudamos a definir al cliente estas características que deben tener las personas, que van a participar durante los estudios. Como les mencionábamos, hacemos un proceso de screening para asegurarnos que sean estas perfiles que necesitamos para estas pruebas o metas particulares u objetivos que vamos a evaluar durante cada una de estas pruebas. Si es muy importante, como decía Andrea hace unos minutos, había, hay ocasiones en que los clientes ya tienen un perfil, un arquetipo, una persona y entonces por eso podemos también guiarnos. Obviamente en el proceso que le llamamos screening, que sería el verificar si, si son, si son los usuarios que estamos buscando, pues ahí es crítico, no? O sea, mucha gente te dice que hace algo o que es algo y aún con todos los esfuerzos, pues resulta ser que no. Entonces es muy importante que en el screening tú de alguna manera hagas preguntas que aseguren que la gente realmente hace lo que lo que quieres que pues que ellos hagan para poder informarte, no? Entonces es parte. Ahora estamos hablando aquí de que son muestras, muestras para estudios cualitativos, estudios formativos. Si lo que quieres es representatividad a nivel del universo, entonces tienes que hacer muestreo y muestreo sobre para empezar muestras más grandes y por otro lado el ejercicio de seleccionar de materia de manera casi aleatoria los los usuarios, no? Los representantes, los participantes dice en promedio cuánto tiempo toma elaborar el reporte como el que están presentando? Cuántas personas lo elaboran? Alguien lo revisa antes de presentarlo al cliente? En promedio el tiempo que nos lleva a elaborar uno de esos reportes, yo diría entre seis y ocho horas como en total elaborar este tipo de reportes y lo elaboramos entre cinco personas que son cinco de los investigadores de una de nuestros laboratorios o células dentro de Experientia. Y sobre si alguien lo revisa, lo reviso yo o hay otras dos leads también en Experientia de cada uno de los laboratorios. Entonces la lead de cada uno de los laboratorios debe revisar estos reportes y pues también el doctor al final revisa los reportes ya una vez que nosotras leads ya revisamos lo que todo este reporte completo y él lo revisa como ya al final para que ya pueda ser enviado a nuestro cliente. Dice hay una pregunta, dice las preguntas al usuario que mencionas se hacen en cuanto acaban la tarea o al final de la prueba? Está buena esa pregunta. Las preguntas en cuanto acaban la tarea. Hay dos tipos de valoraciones que tienes que hacer una prueba de usabilidad. Una es con respecto a la tarea. Entonces muchas veces lo que le pedimos a la persona es que haga un auto valoración, un self assessment de su nivel de logro. Entonces le puedes preguntar directamente crees que alcanzaste la tarea porque una cosa es lo que el usuario alcanza y otra lo que piensa que alcanza. Entonces a veces tienes que en términos de efectividad tienes que contratar esas cosas. Entonces hay preguntas de estilo. También hay nivel de preguntas respecto a qué tan satisfecho está con la tarea y otras cosas que son respecto a la tarea. Pero hay otros cuestionarios que puedes aplicar y valoraciones que puedes aplicar al final de la prueba, como por ejemplo un cuestionario de satisfacción de usabilidad que podrías aplicar al final de todas las pruebas después de haber hecho tres o cuatro o cinco tareas. Y hay otra pregunta, dice sobre la cantidad de participantes. ¿Les ha tocado que algún cliente le parezca chica o poca la muestra que cuestione por qué solo tres o cinco participantes? Vamos a empezar el episodio de lo que callamos los investigadores y a ver. Sí, sí nos ha pasado en varias ocasiones. Nos han dicho que, bueno, les ha parecido que son muy pocas personas, pero conforme van viendo los resultados de la prueba se dan cuenta que con tres o cuatro o cinco usuarios se empiezan a obtener todos estos patrones de obstáculos o problemas que pueden tener los usuarios dentro de la plataforma. Y es así como normalmente se van dando cuenta que con pocos usuarios realmente nos vamos dando cuenta de los problemas más grandes o más obvios que tiene alguna plataforma en cuanto al uso que le dan los usuarios y los obstáculos que podrían presentarse. Exacto. Y la verdad es que también lo que llega a pasar es esto. O sea, cuando un usuario te dice o un cliente te dice, interno o externo, te dice, oye, es que tres o cinco usuarios está bien los patrones, pero vamos a encontrar todos esos patrones o esos mismos patrones en todos mis clientes. O sea, no le puedes decir que sí, porque no puedes generalizar. O sea, lo que puedes decir para estas personas, podríamos decirlo. Si es una cuestión fisiológica, sensorial de percepción, sí podrías decir sí, porque todo mundo va a tener normalmente este tipo de comportamiento. Pero si es una cuestión más de preferencia o es una cuestión más de intencionalidad, no lo vas a poder resolver con tres o cinco personas. Y entonces ahí la pregunta que tú tienes que hacerles es más bien, ¿lo quieres generalizar? Y si lo quieres generalizar, entonces tenemos que hacer un estudio mucho más grande, con muestras, tamaños de muestras más grandes, y con un approach, una forma de elaborarlo cuantitativo, ¿no? Y en el mismo también en el sitio de experiencia ustedes se pueden meter y hay ejemplos, uno reciente que hicimos también de caso de Coppel versus Electra, creo. Hay uno y otro de Tec de Monterrey versus Ibero, en donde es una prueba que le llamamos una prueba de usabilidad sumativa, cuantitativa. Bienvenidos a que chequen los estudios y puedan ver ahí la diferencia cuando la gente quiere más resultados o más participantes, también se puede hacer, pero el approach, el análisis es diferente. Bueno, vamos a brincar a la siguiente slide, creo que son las preguntas que tenemos ahorita. Y si podemos ir a la siguiente, Mara. Bueno, vamos a ver gestión de evaluación remota. Y estos son más bien aspectos como de recomendaciones de cómo hacer la evaluación remota. Podemos hablar aquí si tienen preguntas respecto a herramientas para utilizar. Ya hablamos sobre Zoom, pero podemos hablar de otras cosas. Coordinación de cuando está haciendo la prueba, cuando la persona, el participante está en Colombia, tú estás en México y tu cliente está en otro lado. ¿Cómo se hace eso? Pues, bueno, ahorita podemos hablar y mencionarlo. Entonces, si vamos al siguiente slide, lo que quisiera primero enfatizar son los roles del equipo de evaluación. Obviamente aquí sería como, yo sé que en muchos escenarios, o que es la realidad de muchos escenarios, que solamente hay una persona haciendo ese tipo de trabajo, pero piénsenlo como funciones que tendrías que hacer y eventualmente como un escenario donde sí deberías de tener más de una persona haciéndolo. El rol del reclutador, como ya lo mencionó Andrea, es súper, súper, súper esencial en una prueba de usabilidad. Yo suelo decir que el diseño central en el usuario y la evaluación central en el usuario sería maravillosa si no fuera por los usuarios. Y eso significa que como dependes de que venga gente que son usuarios representativos, pues reclutar es un esfuerzo importante y tienes que tener una persona que haga ese rol. En el caso de Experientia, el reclutamiento se hace por las leads, pero conforme vamos escalando, pues seguramente en 2021 vamos a estarnos moviendo con una posición de full time de reclutadores. Si a alguien le interesa, mándenos un correo y estamos reclutando para reclutador. El facilitador de la prueba, pues también, o sea, es un rol en particular que creemos que mucha gente piensa que es como tienes que venir con esa bendición, con ese perfil para facilitar y si estudiaste cierta carrera, entonces eres buen facilitador. Eso más bien no es una cuestión de desarrollar el skill. Es posible facilitar, pero si necesites una persona que sepa cómo facilitar, porque muchos de los grandes problemas que se tienen en la facilitación o en la moderación es que se sesga el resultado, se empuja el resultado hacia lo que es la opinión del facilitador si no sabes facilitar bien. Entonces puedes empezar a empujar tus opiniones. Entonces es importante hacerlo. El libro de Rocket Sawyer Medici es una joya para poder entender cómo facilitar bien, pero también hay otros recursos que podemos recomendar más adelante respecto a esto, ¿no? Soporte técnico, siempre hay que tener una forma de saber qué está pasando. Nosotros hacemos chequeo con los participantes, pruebas técnicas para ver que se conecten. Esto es básico. Sobre todo, imagínate que estás haciendo una prueba con un prototipo que lo van a sacar en su teléfono móvil y que tienes que cargar la aplicación de Adobe XD y algo. O sea, todo eso tiene que hacerse antes porque si no, podría fallar, ¿no? Tiene que haber gente que haga notas y observaciones. Si no puedes hacerlo, bueno, entonces, como decíamos hace rato, pues seguramente va a tomar un poquito más tiempo, generar un reporte de debrief y vas a tener que estar viendo los videos, ¿no? Normalmente nosotros nos movemos mucho con que la gente, los que están observando las pruebas, se mantengan, digamos, escuchando las pruebas y son de tus clientes, tus stakeholders, pero que no intervengan directamente haciéndole preguntas al participante, ¿no? Entonces, tienes que tener a alguien que esté checando el chat como una herramienta alternativa. Utiliza lo que te convenga. Si quieres utilizar el chat de Zoom adelante o si quieres utilizar WhatsApp, lo que te funciona mejor, pero siempre tiene una línea de chat y que la puede estar monitoreando el facilitador. Y, bueno, hay roles de supervisor, de host, depende. El host normalmente lo utilizamos cuando hacemos pruebas en nuestros laboratorios aquí en San Andrés Cholula porque cuando invitamos a las personas a venir, pero en el caso, digamos, de un host también podría pasar. En ocasiones tienes alguien que esté más bien como con el participante antes de que empiece la prueba, ¿no? Si podemos ir al siguiente slide, me gustaría ver si lo podías, podríamos platicar, Andrea, sobre obstáculos y soluciones en las pruebas remotas. Sí. Claro. Algunos de los obstáculos a los que nos hemos presentado en distintos estudios que hemos hecho, pues, es la cancelación de último momento por parte de los usuarios. Lo que hacemos normalmente para evitar este problema es tener siempre usuarios de respaldo. Es decir, que tengamos usuarios a la misma hora que van a participar, digamos, los usuarios ya confirmados. Tenemos otros usuarios. En caso de que uno cancele, no se presente o llegue muy tarde, este otro usuario pueda participar durante las pruebas. A estos usuarios de respaldo, que así les llamamos, también les pagamos, o sea, también les damos el incentivo de participación a si lleguen a participar o no, simplemente, pues, por haber reservado como este tiempo disponible para que puedan participar con nosotros también. Entonces, esto es como una buena práctica para evitar, pues, no tener participante en caso de que alguien no se presente, llegue muy tarde o cancele. En caso del perfil del usuario inadecuado, también nos ha sucedido y es por eso que ahora lo que hacemos es ser mucho más minuciosos en cuanto al screening y asegurarnos realmente que los usuarios cumplen con el perfil que necesitamos. Lo que hacemos para asegurarnos de esto, pues, es hacerles muchas preguntas en cuanto al perfil que requerimos. También, por ejemplo, si necesitamos algún usuario frecuente de alguna aplicación en particular, hemos llegado también a preguntarles sobre esta aplicación para indagar si realmente la han utilizado o incluso pedirles algunos screenshots o capturas de pantalla. Por ejemplo, si es Amazon o alguna aplicación de retail que necesitamos que sea un usuario frecuente que nos pueda mostrar una captura de pantalla para nosotros saber que realmente utiliza esa X plataforma y asegurarnos de esta manera que sí cumplan con los detalles o requisitos que nosotros necesitamos para el estudio. Sobre impuntualidad de los participantes, lo que hacemos es dar una tolerancia, en este caso 15 minutos, en donde si después de 15 minutos el usuario no se presentó, nosotros cancelamos esa sesión. Y, bueno, si tenemos un usuario de respaldo, entra el usuario de respaldo y en caso de que no se cancela esa sesión. Esto porque estos retrasos provocan, pues, que si tienes más entrevistas o más pruebas después, se retrasen todos tus estudios y, pues, también por cordialidad hacia el cliente y, pues, hacia los demás participantes, ¿no? Entonces, intentamos dar este como tolerancia de 15 minutos para que los usuarios puedan entrar a los estudios o lleguen si es de manera presencial. En caso del prototipo no funcional, como comentaba el doctor hace un momento, lo que hacemos es antes hacer unas pruebas técnicas en donde tenemos una sesión súper breve de 5 o 10 minutos con el usuario. Puede ser un día antes, dos días antes de la sesión, en donde se conecten a Zoom. Nos aseguramos que puedan compartir pantalla, que puedan abrir el prototipo. Y también nosotros como equipo antes asegurarnos de que todas las funcionalidades que vamos a evaluar del prototipo, pues, funcionen. También, bueno, aquí un punto dice, petición de cambios en el protocolo el día de la prueba. Lo que hacemos es pedirles al cliente, en este caso, como nosotros les enviamos un protocolo que es validado por ellos para utilizarlo durante las pruebas de usabilidad, lo que les pedimos es que durante la prueba, como les comentábamos que lo transmitimos vía Zoom y el cliente nos puede hacer algunas preguntas a través del chat para nosotros poder indagar o preguntarle algunas preguntas adicionales. Lo que hacemos es pedirle al cliente que no haya cambios drásticos del protocolo durante la prueba. O sea, si bien se pueden hacer que altere mucho el protocolo, esto porque como facilitador, pues, puede llegar a confundir al facilitador y hacer que el estudio pierda como su coherencia o el flujo que se tenía planeado originalmente. Entonces, estos cambios siempre los pedimos con días de anticipación en caso de que el cliente quiera hacer como algún cambio fuerte o drástico, digamos, dentro del protocolo, tener algunos días de anticipación para poder nosotros ajustar el protocolo y, pues, estar al tanto de estos cambios que se van a tener. Y también retraso en definición de tareas a evaluar, pues, también lo que les solicitamos y en esta línea, el tiempo que les presentamos de una semana hace un momento, lo que les pedimos al cliente es que días antes, más o menos dos, tres días antes de la fecha del estudio, se definan estas tareas a evaluar para que esté ya todo súper planeado y poder nosotros también crear el protocolo y tener ya la definición del estudio, el protocolo y todo lo que se va a evaluar, pues, días antes de ya ejecutar las pruebas o las entrevistas en este caso. Entonces, eso y otros elementos, digamos, son, digamos, a resumen en la, en estar haciendo, digamos, de manera premeditada, estar buscando qué es lo que podría salir mal, ¿no? Y tratar un poco de establecer también cierto rigor, ¿no? Mencionaba, Andrea, en los términos de cambios al protocolo de último minuto, pues, no se puede. Y en ocasiones te conviene más decirle a tu stakeholder, ¿sabes qué? Si no está listo el prototipo, si hay cambios, si hay definición, mejor vamos a posponer la prueba, ¿no? Porque sí, en ocasiones, el principal problema que vas a tener es que al tener variabilidad en torno a eso, pues, no vas a poder tener aún, o sea, con pocos usuarios, que es el reto que tienes, pocos participantes, pues, no vas a poder consolidar, digamos, patrones sólidos de información, ¿no? Entonces, vamos a, si podemos ir a la siguiente slide, si les interesan estos tips e ideas, el equipo de, si podemos ir a la siguiente, Mara, por favor. Muchas gracias. El equipo de experiencia, justo casi arrancando la pandemia, por ahí de abril, se dio la tarea de hacer este reporte de investigación remota en tiempos complejos. Es un reporte que no escribí yo, escribieron los leads y los investigadores. Y, pues, son varios tips extendidos sobre eso que estamos hablando nosotros. Y, si ustedes lo quieren consultar, también está ahí disponible en el sitio de experiencia para que puedan elaborar más sobre alguna de estas cosas. Tenemos un tema adicional que es, precisamente, herramientas. No sé, vamos a tener un poquito de raro y final. No sé si me pueden confirmar, los amigos de Software Guru, si podemos extendernos 15 minutos adicionales o 10, ustedes nos dicen. Y sobre eso lo manejamos. Pero, mientras nos mandan información por el chat, voy a responder algunas. Bueno, voy a plantear algunas preguntas y vemos quién las responde, André. Bueno, dice. Ok, perfecto. Entonces, nos vamos a siete y media. Acabamos. Dice, ¿hasta cuán usuarios se evalúan en una sesión de evaluación? No sé si se refiere a un día como sesión, pero normalmente son de 3 a 5 que podemos hacer en un día, debido a que duran como 45, 50 minutos. Hay ocasiones en las que sí hemos llegado a evaluar a más en una semana, pero digamos que por día o por, ajá, por día, 3 a 5 usuarios. Es lo, creo que es lo máximo que hemos llegado a evaluar. Hay otra pregunta aquí. Dice, ¿qué aplicaciones usan aparte de Zoom para las pruebas de usabilidad? Donde el usuario no tenga que hacer screenshot para percibir qué realiza el usuario evaluado. O sea, en realidad, con Zoom puedes grabar la sesión y, además, la puedes compartir. Y también puedes utilizar otras funcionalidades como webinars para poder hacer broadcast de esto. O sea, es video lo que ves, no tanto screenshots. En algunos casos sí podríamos manejar, pero sobre todo cuando son prototipos, algunas pantallas para poder hacer evaluación de ese estilo. Pero en realidad eso es. Ahora, utilizamos Zoom porque hemos probado otras herramientas y Zoom nos funciona bien. Lo utilizamos desde que empezamos a hacer esto en 2019. Y hemos probado otras herramientas. No funcionan completamente bien, pero eso se está moviendo muy rápido. Entonces, si tú tienes como preferencia utilizar Teams o utilizar Google Meet, pues, parcialmente podrás lograr algunas cosas, ¿no? Tiene sus ventajas. Si utiliza Google Meet, el video automáticamente se va a tu Google Drive y hay otras cosas adicionales que podrías tener. Entonces, keep it simple. Lo que te funciona mejor y a lo mejor con las restricciones de algunas plataformas actuales lo podrías lograr, ¿no? Necesitas comprar una plataforma más sofisticada. Dice, ¿nos proporcionarán los protocolos que usan para realizar las evaluaciones remotas? Sí, o sea, de los que estuvimos mostrando, eso los podemos compartir sin ningún problema. Tenemos otros que están en el sitio de Experientia. O sea, chéquenlos y si necesitan algo más enfocado, pues, adelante. O sea, mándenos un correo a info arroba experiencia info com. Info arroba experiencia punto com. Y se mencionan que los reportes y las pruebas de usabilidad que aplican a los usuarios, ¿cuál es el estándar para definir que una aplicación es realmente usable? ¿Ya no escuchas bien, Andrea? ¿Ya no escuchas bien, Andrea? ¿Ya no escuchas bien, Andrea? Ok. Voy a responder mientras nos reconecta Andrea. Dice, mencionan que los reportes y las pruebas de usabilidad que aplican a los usuarios, ¿cuál es el estándar para definir que una aplicación es realmente usable? O sea, el estándar que puedes, o sea, en el cual te puedes basar es el ISO 9241-11. Y ahí se establecen las métricas y básicamente son 3 métricas, eficiencia, efectividad y nivel de satisfacción. Hay algunos otros cuestionarios que podemos utilizar para poder determinar algunas métricas adicionales, ¿no? Bueno, el correo que mencionamos era info arroba experiencia, experiencia punto com. Entonces, si podemos ir al siguiente slide, por favor, Mara. Vamos a hablar acerca de herramientas para evaluación remota. Y si podemos ir al siguiente, Mara, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que les vamos a mostrar son algunas herramientas que pueden complementar, obviamente, a herramientas, digamos, pues, genéricas como Zoom, algunas más especializadas que les pueden servir y que les recomendamos revisar. Y vamos a dar una liga a un recurso que yo creo que lo van a encontrar muy valioso, que les puede ayudar a poder ver aún más la variedad de herramientas que existen. Si podemos ir al siguiente slide, por favor, Mara. Entonces, los puntos de partida para seleccionar herramientas de evaluación remota tienen que ver con entender cómo es que vamos a tomar decisiones con respecto a estos 3 puntos. El primero es, debemos decidir si vamos a hacer pruebas remotas o pruebas presenciales. Y parece ser que es una obviedad y que digas, pues, se supone que van a hacer pruebas remotas. Sí, pero en muchas ocasiones el aspecto presencial tiene que ver, pues, con algo que a lo mejor no puedes mover. O sea, imagínate que estás haciendo evaluaciones de cajeros automáticos. Tú no lo vas a poder hacer remoto. Vas a tener que estar ahí en el cajero automático haciéndolo, ¿no? Pero también en muchas ocasiones el aspecto presencial tiene que ver con lo que quieres capturar. Y el contexto de la interacción que puede tener la gente en su sala de estar, en su salón de clase, en su oficina, a veces es irreplazable. No lo puedes hacer de manera remota. Podemos hacer adaptaciones y hemos tenido que hacer adaptaciones, pero no siempre se puede lograr el establecer, digamos, el contexto de manera remota. Entonces, ahí tienes que analizar eso, ¿no? Segundo punto, debemos decidir si evaluaremos plataformas de escritorio o plataformas móviles. Y eso también es un punto interesante porque hay herramientas que son buenas para hacer evaluación con aplicación de escritorio, pero se están muy limitadas respecto a aplicaciones móviles. Incluso cuando lo que quieres es evaluar aplicaciones nativas, ¿no? Evaluar aplicaciones nativas de mobile es un reto y ahorita vamos a ver algunas herramientas, pero no todas las herramientas lo pueden hacer bien. Y finalmente debemos decidir si se trata de un estudio de evaluación cuantitativo o cualitativo. Y es importante entenderlo porque dependiendo del énfasis y lo que quieres son empezar a descubrir patrones, con un estudio cualitativo lo puedes hacer, con 3 o 5 usuarios lo puedes hacer, quizás para confirmar 6, 12 usuarios máximo. Pero al final lo que estás tratando es determinar patrones. Y lo cuantitativo te daría una generalización. Si podemos ir al siguiente slide, Mara, por favor. Entonces, hay diferentes tipos de herramientas. Hay herramientas de captura de videos, cuestionarios de evidencias, algunas herramientas de registro biométrico, hay de evaluación de aplicaciones móviles, de evaluación remota. Vamos a ver algunas de ellas, nada más vamos a verlo a nivel de slides. Entonces, si podemos ir al siguiente slide, por favor. Uno de los recursos y de las marcas, vamos a ir al siguiente slide, por favor. Es una marca que se llama Camtasia, de una compañía que se llama TechSmith, que es una herramienta que puede muy bien servir para evaluar y capturar video. Y, bueno, ellos realmente producen muchas herramientas relacionadas con estudios y captura de video y soporte a estudios de usabilidad. Entonces, Camtasia es uno de los productos. TechSmith es la compañía a seguir. Si podemos ir al siguiente slide. Uno de los productos también de TechSmith se llama Morai. Y Morai es un producto que desafortunadamente está descontinuado, pero sobre la base de Morai se han construido muchos otros productos. Y creo que es un punto todavía de referencia porque es un ejemplo de herramientas que son, en general, te ayudan a gestionar la investigación. Entonces, herramientas que son similares a estas o que contribuyen a esto. Hay una que se llama Epiphany, por ejemplo, que se puede utilizar y que te podría ayudar a lograr eso. Pero, bueno, TechSmith es una herramienta que te integra, perdón, Morai es una herramienta que te integra elementos de poderte guardar los videos, poder organizar la información, taggear los videos y cosas por el estilo. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver un ejemplo ya de equipo de registro biométrico. Hay una compañía que se llama GazePoint que tiene eye trackers que son relativamente económicos. comparados con otros competidores, son bastante de buena calidad y aún así con un precio accesible. Estamos hablando de que a lo mejor un equipo de esos te va a costar entre 1,700, 2,500, 4,500 dólares el tenerlo, comparado con competidores que te pueden cobrar 10 veces más que eso, ¿no? Entonces, GazePoint es un buen equipo. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, te permite crear mapas de calor reales de donde la gente está viendo las cosas, ¿sí? Realmente son equipos fáciles de configurar, bastante robustos en cuestión de la calibración. Si vamos a la siguiente lámina, realmente lo que requieren es un equipo dedicado para poder instalar el software y luego de ahí, pues, es como una barrita donde lo que haces es irradiar luz infrarroja hacia los ojos y con eso poder determinar cómo están moviendo los ojos, ¿no? Ahí estoy incluyendo los, estamos incluyendo los links para que ustedes puedan ver los videos. La siguiente lámina es un ejemplo de aplicaciones para poder hacer una optimización, para una determinación de uso de las aplicaciones a través de analíticos y así hay varias herramientas como esta de AppSee. Si damos a la siguiente lámina, también van a poder encontrar muchos gadgets relacionados con esto para poder hacer ajustes de equipos, para poder poner webcams, o sea, adaptar lo que tienes. La verdad es que muchas de las cosas lo puedes adaptar con lo que ya tienes, no necesitas invertir mucho dinero, es algo que quieras, juguetes caros como un eye tracker. Y, bueno, la siguiente lámina, si la podemos proyectar, nos va a mostrar una herramienta que se llama Loopback, que es una herramienta bastante útil para poder hacer pruebas de evaluación remota. Son de las varias herramientas que existen para poder hacer evaluación remota y están muchas de ellas centradas en poder hacer evaluación a través de, bueno, evaluación remota de experiencia de usuario móvil, ¿no? Si vamos a la siguiente lámina, van a ver un poquito la, digamos, bueno, los links a los videos, obviamente, les van a ayudar a entender de qué se trata esto, ¿no? Bueno, en la siguiente lámina, si la puedes proyectar, Mara, por favor, hay varias herramientas que existen que podemos recomendar para hacer evaluaciones remotas. Una de las que utilizamos, me voy a centrar en esto, es Loop11. Es una herramienta que es bastante flexible para poder evaluar una página web o un par de páginas web, o lo que tú quieras, dependiendo del diseño de tu estudio, y poder hacerlo de manera no moderada. O sea, no tienes tú que estar ahí escuchando a la persona, sino estableces las tareas que quieres que el usuario logre, cargas, digamos, tus tareas en el sistema y luego mandas un link para que la persona pueda descargar tanto la aplicación como lo que sería poder abrir la página web o la página que estamos tratando de evaluar, ¿no? Loop11 es una, digamos, buena herramienta. Puedes hacer ciertas cosas a nivel, digamos, también de aplicaciones nativas móviles. No es perfecto completamente. Y también tienes que considerar que muchas de estas herramientas como UserZoom o TryMyUI son herramientas que, además de permitirte poder evaluar, también te hacen un reclutamiento. Alguien, por ejemplo, mencionaba Maze hace rato, ¿no? Que es una herramienta también para evaluar productivos, que también te hace reclutamiento. La única cuestión a mencionar en todo esto es considera que si la herramienta también está ayudando a hacer reclutamiento, eso, digamos que a veces trae ciertos retos porque no necesariamente los usuarios que reclutan son el tipo de usuarios que tú estás buscando. Y también, dependiendo de la geografía, si lo que estás tratando de evaluar son herramientas con usuarios en Estados Unidos, es mucho más fácil que una herramienta de estas te pueda ayudar. Pero si estás reclutando a nivel Latinoamérica, no necesariamente tienes esa base, ¿no? Entonces, bueno, hay un par de nada más cosas que quiero cerrar para poder tener algunas preguntas finales. El siguiente slide, si me lo puedes dar, Mara, por favor. Hay una página y un recurso que es de Nielsen Norman Group, que es una compañía que hemos mencionado con la definición de la experiencia de usuario, que tiene este artículo que se llama Herramientas para Pruebas de Usabilidad No Moderadas, que le recomendamos seguir. Ahí está el link en la presentación que vamos a compartir con ustedes. Ustedes lo van a poder encontrar, pero si le ponen en Google Nielsen Norman Group, Tools for Unmoderated Userry Testing, lo van a encontrar. Y lo interesante de este artículo, si podemos ver el siguiente slide, Mara, es precisamente que nos da una hoja, un benchmark, por decirlo así, el comparativo de diferentes herramientas que existen. Y ustedes con eso pueden ver qué hace cada herramienta. Incluso hasta cuestiones de si reclutan o no reclutan por ti. Y cuestiones de, por ejemplo, si se pueden evaluar aplicaciones nativas o no. Entonces, bueno, ahí les dejaremos el recurso.